Mi gente, estoy contento, estoy feliz, si ustedes no saben cuánto y este logro quiero compartirlo y esto es gracias a Dios, gracias a ustedes mi gente, gracias a ustedes, ese público que me está apoyando ahí, ese público que me está cada día ayudando, dándole like, ayudándome en mis logros mi gente, eso gracias a ustedes, ese público que está pendiente a mis videos, que me están apoyando cada día, mi gente, este es un logro del cual estoy feliz. Estoy contento y ustedes no saben cuánto, la felicidad que tengo es inmensa porque hoy vengo a decirle a muchos que están ahí que los sueños sí se cumplen, los sueños sí se cumplen y sí se pueden cumplir los sueños, los sueños sí se pueden hacer realidad, sí se pueden cumplir los sueños. Ustedes me ayudaron a cumplir este sueño que tanto yo quería, estoy contento, estoy alegre mi gente porque a veces en la vida uno vive momentos duros, momentos difíciles en la vida, tiene circunstancias, tiene problemas y adversidades mi gente, que ustedes no saben cuánto lo critican, muchos lo ayudan a uno, muchos lo critican a uno, otros mejor dicho mi gente, pero ahí estamos, la vida es así, la vida siempre sigue, mi gente, era algo que yo creí que en la vida nunca iba a lograrlo, pero hoy lo estoy logrando, hoy gracias a Dios estoy logrando, este es un logro grande mi gente, es una felicidad grande que tengo que, o sea yo, no me hallo mi gente, ustedes no saben cómo me siento yo ahora, quiero compartir este logro con ustedes hoy, YouTube, YouTube, me dio mi placa, YouTube me mandó mi placa de conmemoración como YouTuber, y miren mi gente, aquí les vengo a presentar, miren este logro lindo y miran de que tengo, esto, los sueños si se cumplen, si se cumplen, miren, YouTube me mandó mi placa como YouTuber, miren mi gente, mi placa como YouTuber, aquí está, para que ustedes vean que los sueños si se cumplen, y que ustedes vean que si se pueden cumplir los sueños, y que los sueños si se pueden hacer realidad, mi gente, miren, aquí, soy YouTuber, soy YouTuber, era algo que anhelaba hace mucho tiempo, yo veía que muchos como, Iván Humor, Edir el Gitano, y Jefferson Cosio, El Estilacho, El Negro Está Claro, muchos YouTubers, mi gente, Andrea Valdiri, muchos YouTubers, ellos, lucharon por sus sueños, y miren, hoy, 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 ya no, yo no, no tengo nada que envidiarle a ellos, porque miren, YouTube me mandó mi placa, mi gente, no puedo estar contento, no puedo estar feliz, yo, tengo derecho, así que, soy YouTuber, mi gente, soy YouTuber, gracias, por su apoyo, por...